Desde el Partido Socialista exigimos una solución y una conexión ferroviaria con Marbella, porque nadie puede entender que Marbella sea la única ciudad de este país con más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria. Es verdad que el Gobierno ha hecho muchos anuncios. Marbella prometió una conexión en 2013, habló de llevar la línea de cercanía a Marbella en 2013, luego lo prometió en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. Promesa ha habido mucho, fotos también lo ha habido, pero las realidades han brillado por su ausencia. Concretamente, desde 2012, que llegó Rajoy, hasta 2016, se ha invertido poco más de 400.000 euros. En 2017, en el último año, la previsión era de 350.000. Acabamos de registrar una pregunta para ver exactamente cuál ha sido la inversión real. Y la previsión para el próximo 2018, para el 2018 en el que ya estamos, es de 400.000 euros. Es decir, una inversión mínima. Mínima sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto que está cuantificado en aproximadamente 1.000 millones. A este ritmo, ¿cuánto tiempo va a tardar un Gobierno en hacer esta infraestructura tan necesaria para Marbella? Y no se trata de un problema económico, se trata de un problema de prioridades, porque donde el Gobierno de Rajoy ha querido, ha invertido. Y el ejemplo más gráfico es en Cataluña, a través del corredor ferroviario. En el corredor ferroviario, desde 2012 hasta la fecha, se han invertido 6.000 millones de euros. Y hasta 2020, la previsión es que se invierta otros 4.200 millones de euros más. Y yo me pregunto, ¿por qué hay dinero para otros lugares, para otras comunidades, para otras provincias? Y sin embargo, se niega para Marbella. En Marbella, donde en seis años de gobierno del Partido Popular, de gobierno de Rajoy, no se ha hecho absolutamente nada, ni un solo proyecto. Y este proyecto que hoy defendemos, que traemos aquí, es el proyecto más importante para Marbella. Es uno de los proyectos probablemente más importantes para la provincia de Malaga y para el conjunto de Andalucía. Porque es un proyecto rentable económicamente. Y quiero decir también que procedente de la Arca del Estado, o procedente de Marbella, va mucho dinero para la Arca del Estado. Concretamente, hasta agosto, estamos hablando de que fueron a parar 180 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que al año, desde Marbella, a la Arca del Estado van 250 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿por qué ese dinero no revierte en actuaciones de mejora para Marbella? Este es el marco. Y en este sentido, vamos a registrar una proposición no de ley. Una proposición no de ley en donde vamos a plantear dos cuestiones. Por una parte, que la línea de cercanía existente actualmente se mejore, se acorte los tiempos y se lleven a cabo más desdoblamientos para acercar el tren desde Fongirola hasta Málaga. Yo quiero recordar que aproximadamente esta línea, que tiene unos 30 kilómetros, tiene el 35% aún sin desdoblar. El tiempo que se tarda entre Fongirola y Málaga es de 45 minutos y la temporalidad con la que pasan los trenes es de 20 minutos. Los socialistas hicimos una gran inversión, pero hay que seguir haciendo inversiones para acortar estos tiempos. Es verdad que se dijo que no se puede llevar a cabo esos desdoblamientos porque había edificios próximos, pero con técnica y con voluntad política estamos convencidos de que esos tiempos se pueden acortar. La línea de cercanía C1 entre Málaga y Fongirola es de las más rentables económicamente y anualmente tiene unos 10,5 millones de pasajeros. Pero queremos que ese tren llegue a Marbella y en este momento no hemos planteado cómo se puede llevar ese tren a Marbella. Si hasta Fongirola son 45 minutos, llevarlo hasta Marbella estaríamos hablando de que en tren se tardaría aproximadamente una hora y cuarto, una hora y diez, una hora y veinte. En ese marco sería el tiempo que tardaría en tren. Y eso no es competitivo con el coche, porque en el coche si vas por la autopista prácticamente en 30 minutos estás entre Málaga y Marbella. Luego hay que buscar un sistema de comunicación que sea competitivo con el automóvil. Y esa posibilidad se abre en el momento en que se haga una línea directa entre Málaga y Marbella, cuyo epicentro sea el aeropuerto de Málaga. Si el aeropuerto de Málaga en este momento está registrando un número de pasajeros que pronto alcanzará los 20 millones de pasajeros, la mayoría o gran parte de esos pasajeros vienen a la Costa del Sol. Si hay una conexión directa entre el aeropuerto y Marbella, eso suponía un crecimiento para esta ciudad extraordinario de dinamización turística y de mucha riqueza y empleo para Marbella. Por tanto, lo que le planteamos al gobierno es que, como todavía no tiene esos estudios de viabilidad terminados y está planteándose, no haga una chapuza, no haga una conexión que sabe desde primera mano que no va a ser competitivo con el vehículo, que sea ambicioso y haga la conexión ferroviaria que esta ciudad se merece. Y esa conexión, insisto, es una conexión directa entre Málaga y Marbella, donde el epicentro sea el aeropuerto. Eso es posible. Económicamente, las previsiones estaríamos hablando, insisto, de unos mil millones de euros, y el gobierno puede buscar fórmulas para que Marbella esté conectada por ferrocarril en un tiempo razonable. Evidentemente, que sea una conexión de ancho internacional que permita conectar no solamente con Málaga, sino, posteriormente, pueda conectar con cualquier otro de los destinos en materia ferroviaria. Pero, insisto, esa es la propuesta que hoy hacemos. Nos hemos reunido con el Partido Socialista, con mi compañero y amigo P. Bernal y con la plataforma. Y la plataforma, en defensa de este tren, lo que dice es por qué Marbella no tiene un tren y por qué el gobierno de Rajoy, ahora que la economía está mejorando, no hace una apuesta por este proyecto. Insisto, este proyecto no es un capricho. Este proyecto es un proyecto rentable económicamente. Y le pregunto desde aquí al gobierno de Rajoy, ¿qué otro proyecto hay más rentable económicamente en este país que el tren a Marbella? O sea, cuando aquí se puede crear muchísimo empleo, si los turistas van a venir todavía más, porque la previsión es que hasta Marbella podrían venir anualmente 36 millones de pasajeros con esa conexión. Es decir, estaríamos hablando de un elemento, 36 millones al año, estaríamos hablando de un elemento, los que podrían utilizar ese tren anualmente. 36 millones de pasajeros los que podrían utilizar ese tren anualmente. Por tanto, si es rentable económicamente, si a nivel de coste, pues el corredor hasta Cataluña ha supuesto 10.500 millones de euros en prácticamente ocho años, ese tren es viable y consideramos que Marbella necesita un tren de altas prestaciones, rápido, con capacidad, y es lo que defendemos desde el Partido Socialista y vamos a trabajar para que eso sea posible. Y lo primero que vamos a hacer es presentar una iniciativa donde esperamos contar con el respaldo de todos los partidos políticos. No queremos convertir el tren a Marbella en un elemento de confrontación política. No queremos confrontar políticamente, queremos soluciones y queremos entendimiento entre todos los partidos políticos porque todo lo que sea bueno para Marbella va a contar con el apoyo del Partido Socialista y el Partido Socialista va a trabajar para ese acuerdo y entendimiento con todos los partidos políticos para que más pronto que tarde los vecinos y vecinas de Marbella tengan un tren, el tren que se merece. Un tren que luego se pueda prolongar, evidentemente, hasta Estepona y hacia la zona de Cádiz. Pero ahora mismo el primer hito sería que llegue cuanto antes a Marbella. Usted ha hablado de epicentro en el aeropuerto, pero se supone que podría llegar hasta María Zambrano, ¿no? Sí, vamos a ver. Lo que cuando yo planteo que tenga, pero que tenga, evidentemente, la conexión sería Málaga hasta Marbella, pero que el epicentro, el núcleo más grande de volumen de pasajeros evidentemente va a estar en el aeropuerto. Es decir, usted entienda que viene un turista del norte de Europa que tiene que llegar al aeropuerto y ahora tiene que coger un coche, ¿vale?, o irse a buscar una fórmula o un autobús para llegar hasta Marbella. Es decir, en pleno siglo XXI. Es decir, probablemente tarde, en algunos casos, menos tiempo de volar desde su país hasta llegar a Málaga que el que tarda desde Málaga a llegar a Marbella. Eso en pleno siglo XXI nadie lo entiende. Tiene que haber una posibilidad en donde en el aeropuerto, ese turista que llega del norte, desde cualquier punto del mundo, llegue al aeropuerto y tenga una conexión rápida, muy rápida en el tiempo con Marbella. Eso puede representar muchísima riqueza para esta ciudad, mucha creación de empleo y eso es lo que defendemos del Partido Socialista. Insisto, es un proyecto rentable económicamente y que tiene un coste relativamente razonable como podrían ser en torno a mil millones de euros.